tratar de analizar este festejo porque la verdad que a todos nos dio para festejar también como un festejo en las argentinas y en estas primarias también está en juego, también va la cuestión latinoamericana y va la cuestión latinoamericana y esto me parece muy interesante el discurso de Cristina el día de las primarias que efectivamente como se dijo acá tuvo tres ejes muy interesantes entre otros pero tres ejes marcables, el tema de la igualdad el tema del latinoamericanismo, la unidad latinoamericana y el tema de la impugnación al paradigma regresivo que hay en los países centrales un elemento de unidad, un elemento de la igualdad y un elemento que de algún modo ubica esa unidad confrontando con un enemigo que es ese paradigma que predomina en los países centrales de manera que la construcción de la lucha política estuvo presente en el discurso de Cristina que fue tal vez el único hubo otro porque Dualde hizo un discurso político claramente reaccionario fue el único discurso político que anunció cosas importantes ese día en el munker de Alfonsín los discursos que hubo fueron realmente lamentables no tienen mayor grado de análisis político y Miner hizo un discurso de 40 minutos perdón, Miner habló 40 minutos sin decir absolutamente nada y esto me parece importante en términos de lo que implica para Latinoamérica el avance y afirmación del proyecto hoy vigente en la Argentina porque así, yo sí voy a discutir con Eduardo en términos de la política internacional hay un elemento de polarización entre la afirmación del proyecto kirchnerista lo que plantea el conjunto de las fuerzas opositoras plantear en la Argentina una reivindicación del modelo uruguayo del modelo brasileño y omitir la referencia a Venezuela, Ecuador y Bolivia es una forma taimada de conspirar contra el proceso de unidad y desarrollo de Latinoamérica en ninguno de los discursos en ninguno de los proyectos en ninguna de las plataformas que conforman que conformaron el estilo electoral de las fuerzas opositoras apareció el asunto latinoamericano como aparece claramente en el proyecto de Cristina y en el proyecto de la victoria y en el discurso de Cristina Kirchner y esto tiene a pesar que todas todas se refieren al fortalecimiento de UNASUR a la cuestión de las decisiones autonómicas etcétera ninguna lo refiere en términos de la conformación continental que está confrontando con otro proyecto que se desarrolla en el centro del mundo de nada vale hablar de institucionalidad latinoamericana organización conjunta y marcha común si esto no es referido a un proceso de lucha popular y confrontación con el enemigo político esta es una de las cuestiones que me parecen que me parecen centrales porque la hemos discutido en carta abierta en relación a la importancia que tenía la continuación y profundización del proyecto de la Argentina en relación a la continuidad del proceso del proyecto latinoamericano y acá me quiero referir a dos cuestiones una cuestión es la cuestión de la institucionalidad es una discusión que se viene y la cuestión del desarrollo y cómo se profundiza el proyecto que es claro el otro debate el otro debate que se viene y que me parece un debate un debate importante el tema de la institucionalidad hoy determinada línea es marcada tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos Venezuela Bolivia Ecuador es discutida desde la derecha y desde determinados ámbitos que se suponen críticos de la izquierda desde la lógica de una organización de estructuras intermedias que pongan límite de la política que pongan límite a los liderazgos de los proyectos que hoy se están desenvolviendo en Latinoamérica y que pongan límite a la presencia muy activa del proceso de movilización de las organizaciones sociales esto es hay intento de retorno a la institucionalidad y la política para domesticar en el marco y encauzar en el marco de la vida política tranquila estos proyectos esta mirada sobre la institucionalidad es una mirada que pretende reducir afirmar algunos aspectos de reformas que se dieron en Latinoamérica para consensualizar con pueblos muy disconformes con la época del neoliberalismo y encauzar esto en los marcos de civilizadas relaciones con los centros de neoliberalización financiera la otra la otra mirada es otro tipo de construcción institucional que tiene un orden distinto de lo que se trata justamente es de organizar para profundizar y organizar para profundizar es pensar la institucionalidad como un gran despliegue de los movimientos sociales y un gran respaldo a los liderazgos que se han establecido en Latinoamérica esto significa significa que de lo que se trata no es de construir una institucionalidad que proponga las limitaciones al poder en un momento donde el poder está desarrollando procesos de reformas y cambios en Latinoamérica sino de la construcción orgánica de fuerzas políticas que estén en condiciones de profundizar y de garantizar una palabra a la que no hay que renunciar y no tener miedo porque es otro término de la disputa no se trata de establecer ninguna situación de empate que ponga como eje el respeto a las minorías desplazadas del ejercicio del poder del neoliberalismo en Latinoamérica de lo que se trata de construir una fuerza política que sepa articular los movimientos sociales para garantizar cada vez una mayor hegemonía y que permita preferenciar todo y en este sentido yo sí creo y coincido con Eduardo que hay diferencias respecto de lo que es el vinerismo en relación al resto de las fuerzas opositoras pero de lo que se trata es que hacer un debate porque el carácter del proyecto es este y la formulación que ellos están teniendo del proyecto está ligada con el otro estilo de la institucionalidad aquí hay que forzar a que la gran mayoría porque es el espíritu que también ha presidido el voto en el voto hay que valorar que el voto fue en el marco de un discurso que reivindicó la autonomía frente a los centros y frente a las hegemonías en una versión ahora en el año 2011 en el año 2011 del permanente sentido que cada vez en distintas condiciones brota el permanente sentido de la idea de la necesidad de la independencia nacional en el sentido político en el sentido económico y de la impugnación al poder imperial como lógica de predominio en nuestras sociedades esto también hubo un 50% que el domingo supo votar por un proyecto que es así de este enunciado como uno de sus enunciados centrales la tercera cuestión que me parece y con esto voy a terminar que yo quiero plantear es acerca también de los debates y hay alrededor de la cuestión de cómo se sigue y la cuestión del desarrollo yo creo que hay que meter en el centro de la pugna del debate la cuestión de porque está claro que un proceso que tiene como lógica en Argentina y en el conjunto de los países latinoamericanos la idea de diversificación productiva la idea de la inclusión social la idea de la redistribución del ingreso está conformado por un conjunto de planes que implican cada vez un mayor esfuerzo en recursos recursos que son necesarios para sostener el proyecto para apuntar no solamente a su consolidación económica sino también a su consolidación política y por lo tanto el debate que hay que hacer alrededor de las cuestiones atinentes al tipo de proyecto productivo es quien se apropia de las ventajas que hoy aparecen en el mundo en términos de las condiciones de precios que por determinadas condiciones productivas se están dando en otros países se trata de quien se apropia de la renta y no de renunciar a las producciones que necesariamente son necesarias para poder continuar con estos proyectos y quitar las lógicas de las metodologías productivas de los dispositivos mercantiles para que los dispositivos de esas lógicas sean decididas fundamentalmente por la ciudadanía pero me parece que se viene un debate también acerca de si este proceso de desarrollo y la posibilidad de impulsar los procesos de producciones primarias que están de alguna manera también financiando la posibilidad de la diversificación productiva la posibilidad de la industrialización y que está también vinculado esto a los procesos que también están en discusión acerca de un nuevo papel de la ciencia y técnica en el proceso productivo si está en discusión el hecho de aprovechar o no aprovechar esas circunstancias para construir otro tipo de sociedades porque también las derechas y el discurso de ciertas izquierdas como por ejemplo el solanismo están impugnando no las cuestiones de cómo se apropia cómo se apropian las rentas de los procesos productivos que apuntan al desarrollo cómo se apropian las rentas de las ventajas comparativas que se tienen de las producciones tradicionales para poder volcarlas al proceso de desarrollo y a las mejoras distributivas sino tratar de impugnar las propias las propias lógicas que tienen las producciones en estos países alineadas con el determinado momento del desarrollo es tratar de impugnarlas sin plantear ningún proceso alternativo de manera de que en el momento donde emprendemos la transición hacia nuevas formas de producción vienen impugnaciones que en la época del neoliberalismo no se hacían con intensidad y en el carácter que se están haciendo en este momento y yo creo que con este tipo de planteos hay que establecer un debate y es un debate que también se viene en términos de los perfiles de cómo se avanza en este sentido porque lo que hay que avanzar fundamentalmente es en construir unas relaciones de distribución equitativas que permitan la consolidación de los proyectos políticos si no se hace esto las consolidaciones van a ser imposibles y se están y desde determinadas izquierdas que han sido de alguna manera derrotadas en este proyecto se impugna esta cuestión y me parece que el otro tema en debate es el tema del papel del Estado hace falta más Estado en la economía yo creo que esta es una de las cuestiones que hay que profundizar y vamos a tener desde mi punto de vista también que ver que el Estado no solamente la intervención del Estado en términos de la regulación de la alteración de precios etcétera hay procesos productivos que el Estado también va a tener que recuperar porque hay un tipo de desarrollo de las burguesías de estos países que no les permite encarar ese tipo de proyectos esto también es una cuestión que tiene que ver con la profundización y esto implica también disputas porque no solamente para la profundización está el tema de la ley de las finanzas lo que siempre decimos la carta de la beca es el banco central y la reforma tributaria porque si no también están temas que son muy caros a justamente lo que el discurso de Cristina Kirchner planteó el día en que se hicieron las elecciones esta idea de la confrontación con el paradigma de los países centrales no es solamente con el Fondo Monetario Internacional no es solamente con el Banco Mundial también es con la Organización Mundial de Comercio también es la posibilidad de poder marchar a tener una ley de inversiones extranjeras de otro carácter porque hay otros problemas que se vienen con las transnacionales como por ejemplo la franqueda de remesas que están haciendo al exterior en términos de utilidades todo esto todo esto todo esto es lo que se viene y todo esto es lo que de alguna manera en términos de lo que de lo que planteaba de lo que planteaba Alejandro uno puede ver que es la novedad lo distintivo que tienen estos proyectos latinoamericanos en relación en relación a otros cuando hubo dificultades en otras épocas en general o nos derrotaban o se o se generalizaban políticas conciliatorias para para suponer que con consensos con los sectores que venían apretando se podía seguir se podía se podía seguir gobernando ahora con el 50% hay que discutir la hegemonía de los sectores populares en el proyecto y no admitir el discurso que nos pretende demostrar a nosotros como antidemocráticos sobre la base del respeto a determinadas condiciones de funcionamientos institucionales que se fueron organizados desde el punto de vista republicano-liberal para evitar que haya procesos populares que consoliden a la victoria de la victoria de la victoria nacional